Felicitar a los profes porque la verdad que lo que se vio es muy lindo lo tenemos que incorporar en alguna peña y es bueno saber que realizan esas actividades acá en los hogares, tanto el Hogar 8 como el 154 sé que también tienen clases de gimnasia de canto, no sé dónde están los cantantes pero quiero escuchar a alguno después y bueno, la verdad que me pone contento que más allá de que por toda la actividad que hemos tenido por ahí es difícil venir mucho pero saber que las cosas funcionan y que siguen haciéndose y que se están haciendo bien hemos arreglado la cocina me decía Celeste, ahora estamos un poquito más cómodos ahí la idea es que siempre ustedes estén cómodos y que disfruten de la posibilidad hoy que está en discusión mucho el rol del Estado hasta dónde el Estado tiene que estar presente o hasta dónde no la importancia que tiene la presencia del Estado en estos lugares y que muchos de ustedes necesitan de esa contención que no solamente es un lugar para desayunar o para comer sino que también es un lugar de encuentro un lugar donde uno si bien ha pasado gran parte de su vida en la mayoría de los casos puede seguir encontrándose con amigos y generando actividades nuevas y seguir disfrutando y seguir divirtiéndose y seguir encontrando un espacio que es mucho más afectivo acá no se trata solamente de venir a comer o que el Estado te ayude sino que se trata también de compartir y cuando uno comparte vive más feliz porque muchas veces la soledad nos afecta mucho los corazones y después finalmente la cabeza y el nombre es el de Teresita Pichirilo una persona una persona con la que tuve el orgullo de trabajar yo trabajé en el Consejo Deliberante y ella era concejal al mismo tiempo y era una mujer que vivía para los demás vivía para los demás y yo tengo que describirla rápidamente yo no lo podía creer porque la verdad he trabajado con ella y la veía como todo el tiempo estaba pensando en terceras personas cómo ayudarlas cómo sacarlas de este problema cómo solucionar el otro una de las mejores empleadas municipales que ha tenido la ciudad de Río Tercero y que bien merecido tiene este homenaje de que un lugar en la ciudad de Río Tercero en el que ella también pasó muchas veces lleve su nombre así que a su familia a todos los que la han querido a todos los que acá está allá atrás acá está allá atrás vengan, vengan vengan, vengan acá está la familia de la Tere la Tere que bueno, también tiene tiene es que también tiene cualidades cualidades en lo de la Tere porque es buena gente porque también trabaja mucho en un momento de intervención social la verdad que yo es una de las personas más queridas que me ha hecho conocer la actividad política y me parecía lo más justo ya que tengo la posibilidad de ser intendente de poder hacer un merecido homenaje así que a partir de hoy el Hogar 154 se va a llamar Hogar 154 María Teresa Pichirio bueno, se mezcla todo la fiesta, la emoción el tiempo que vienen preparando esto la verdad que muy satisfactorio recién escuchar al intendente con estas expresiones que tienen que ver con los puntos de encuentro con no solamente comida bueno, es la idea desde que empezó la gestión es que el hogar más allá de un plato de comida sea de un lugar de encuentro donde nuestros adultos mayores encuentren contención actividades es que estén contentos y puedan compartir con ellos la verdad que estamos muy felices este peña es una excusa para que ellos puedan celebrar y juntarse que siempre nos piden que podamos reunir a los dos hogares y bueno y la verdad que estamos muy contentos con la convocatoria también los abuelos por ahí iban a comer y después se iban solamente a la hora de la comida y ahora que incorporamos actividades dentro de los hogares están como como yendo y encontrándose y la verdad que estamos muy muy contentos bueno Lili la experiencia realmente concreta no es que es comer y nada más sino que encontrarse con el otro es un encuentro familiar muy lindo yo en mi hogar 124 124 154 me encuentro muy feliz tenemos una tensión intachable deseamos que siga todavía esto me encuentro bien soy sola me encuentro muy bien ahí hacemos las tareas de gimnasia de canto de canto de la ginecología de estimulación claro es la estimulación cognitiva de la memoria de la memoria muy 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 lindo muy lindo estoy muy agradecido al intendente a Celeste que es la mejor es encontrarse con otros bueno amistades en este momento de la vida a veces nos encuentran en la adultez pero con una contención humana más que nada sí sí tenemos yo agradezco todas las cocineras una tensión los que nos falta ahí tenemos por ahí nos dan una caja de leche cuando hay porque la situación de ahora no es pedir por pedir nomás pero Jessica Lorena todo el equipo en común muy muy buenas atenciones no tengo nada que decir y a Celeste es lo mejor Celeste dos hogares de día dos hogares de día el hogar número 8 y el hogar número 154 bueno ahora es llamado Teresita Pichirilo bueno la verdad que es muy emocionante Teres se dedicó a la actividad política pero bueno fue la señora política dejó subido por el prójimo y así que creo que se merece un reconocimiento